¡Suscríbete! Nos pega mucho. Ayer, por ejemplo, visitamos el Eduardo Huet, que es un centro de atención de educación especial. Está completamente vandalizado, prácticamente desvalicado. Y la verdad es que nos apena, nos duele que esta parte del tejido social, que no está en la sintonía, de tener conciencia de que las escuelas son las escuelas de todos, son las escuelas a donde van nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Pero bueno, es un tema que se está dando y tenemos la instrucción del gobernador y de la Secretaría de Educación de hacer todo un levantamiento. Hoy todos nuestros directores de escuela, de las más de 2.500 escuelas públicas, están haciendo un levantamiento para saber la condición que guarda cada institución. Obviamente nosotros venimos aquí a revisar y lo vamos a seguir haciendo, además de lo que está haciendo para apoyar lo que está haciendo el Instituto de Infraestructura Educativa, el IFECRO. Las escuelas que están más dañadas, que es donde se va a tener que invertir más, estamos trabajando en un proyecto que nos va a permitir limpieza de escuelas con padres de familia, ya lo hemos platicado con el licenciado Sergio, con una asociación civil 711 que está trabajando en limpieza de la ciudad, se quieren meter a nuestras escuelas para ayudar y obviamente con el apoyo del ayuntamiento y nosotros con nuestra brigada de la secretaría. Es todo un trabajo que va a ir permitiendo que cuando hayan las condiciones para el regreso a clases, ya sea en semáforo amarillo o en semáforo verde, pues nuestras escuelas estén bien. Y con todo eso, volver a activar a nuestros comités de participación social de nuestras escuelas y nuestros comités de salud, que van a tener que funcionar en la condición en la que regresemos. Pero haremos una campaña permanente para que se sensibilice la población. Si yo veo que alguien entró a una escuela, notificarlo, ayudar, porque es la escuela. Si no estudia mi hijo ahí, sé que son niños los que están estudiando. Y hoy tenemos un grave problema. Tuvieron que irse a confinamiento todas las figuras educativas por el resguardo y la salvaguarda de su vida y su salud. Pero pues hoy tenemos que enfrentar que tenemos un escenario de más de 270 escuelas que han sido robadas y vandalizadas de ambas cosas y del levantamiento lo que va a surgir todavía. Entonces, pues sobre eso vamos a ir. Vamos a limpiarlas, vamos a dejarlas en condiciones. Pero queremos que la sociedad en su conjunto tome conciencia de que las escuelas son de todos y que las tenemos que cuidar. Y ahí los malandros cuando entren, pues hay que denunciarlos, hay que ver, no confrontar, sino denunciarlos, llamar a la autoridad para que, para seguridad pública, para que se frene. Pero básicamente convertirnos en vigilantes de todas las escuelas.